Me llamo Eduardo Huerta Alvarado, soy del Instituto de Tecnología Superior de Zacapuaxla y pertenezco a la licenciatura en Biología. Mi proyecto se llama Tratamiento de Aguas Residuales, esto en la localidad de Zacapuaxla. Se va a llevar en lo que es el río de la comunidad de Xalacapan. El proyecto está basado en la utilización de dos biofiltros, que es por medio de percolación y un humedal. El primero, que es por percolación, va a estar consiguido por tres fases. El primero, que va a ser por grava, el seguido por arena de río y terminando con arena blanca. Posterior, el agua resultante va a ser conducida hacia lo que es el humedal. Aquí se va a tratar y se van a liberar las aguas de lo que son algunos microorganismos y se le va a dar oxigenación. Posterior, esta agua va a ser resultante a un sistema de captación de agua. Esto para que los campesinos puedan utilizarla en lo que son sus cultivos o se le puede regresar al río. Este proyecto tiene como fin un aprovechamiento de hasta un 60% de agua, ya que nos damos cuenta que solo 5 municipios en Puebla tienen una planta tratadora de agua. Los 212 municipios no la cuentan. Y teniendo el dato que solo el 60% consta de lo que son por medio de pozos y ríos. Esto en los sistemas hídricos. Somos de la carrera de licenciatura en Biología. Nuestro proyecto se llama Usos, Costumbres y Creencias de Abrón y Ateniata, que es esta especie. Y parte de nuestro trabajo es hacer conservación de nuestra especie, puesto que la población ha tenido malas creencias e influencias de este y piensan que es venenoso, pero no tiene ninguna toxina en él. Solo son creencias y tradiciones que se tienen, pero solo es eso. También nosotros pretendemos hacer que la sociedad sepa las características, las realidades de esta lagartija. Porque ellos las conocen como escorpiones, pero realmente solamente es una lagartija, como ven es inofensiva. Y bueno, también se está estructurando una UMA aquí en el Tecnológico. Con cuatro individuos que tenemos vamos a tener 15 nuevos alumbramientos, que son 15 individuos y esos son pertenecientes a la nación todavía. Cuando esté establecida la UMA, que ya sería la segunda camada de las mismas, ya vamos a poder hacer incremento de población en el bosque o bien comercializarlas, pero ya con permisos que se le van a otorgar a la escuela para poder vender los nuevos ejemplares de estas especies. ¿Cuál tamaño pueden alcanzar o cómo nace? El tamaño máximo de estas son de 44 o 45 centímetros. Tiene regeneración de cola, es esta parte, y esta no la tiene aún. Cuando tienen regeneración de cola, es porque se sienten amenazadas y las toman de la cola, y ellas tienen una cola que se llama prensil, la cual sueltan cuando están siendo amenazadas por un depredador más grande que ellas. ¿Cómo son las características? La característica general de esta es que va a presentar una cabeza en punta de flecha, los colores van a ser diferentes, los colores en juveniles van a parecer más vistosos, más llamativos, y en adultos ya van a ser como que un poco más opacos, oscuros, y pues eso sería lo que las caracteriza a estas. ¿De acuerdo a lo que ustedes estudiaron? ¿De dónde le viene la creencia a la gente de que son venenosos? Las creencias vienen desde generación en generación. Nos tomamos a la tarea de compartir el proyecto, hacer encuestas en comunidades de las cuales aprendimos demasiadas cosas, como lo son de que si esta lagartija te pica, te puedes morir, o incluso se te queda la costra o se te pudre la piel, pero pues no, no tiene nada porque ya estamos analizándolas y no. ¿La que hay aquí en la región? Es endémica de México y se distribuye en la región, precisamente por eso la escuela está llevando a cabo el proyecto de la UMA. El peligro de extinción ya se encuentra en categoría amenazada de la norma oficial mexicana 059 de la Semarnat 2010, y bueno, también en categoría de especie protegida.